Y esto es... ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Hala! ¿Durante cuánto tiempo pueden volar los pingüinos? ¿Pingüinos vuelan? ¡Arrastran! Eso, pasas, pasas, pasas. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas. Eso, eso, pasas, 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 pasas. ¿En qué país se utilizó la primer bomba atómica en combate? ¿Rusia? ¿Cuál es el 20% de 500? ¡Tú, para mamón! ¿Cuántos decimales tiene el número pi? ¡Mamahuevo! ¿Cuál es el idioma oficial de Haití? ¡Francia! ¿Cómo que Francia? ¿Dónde se encuentra Machu...